Biblioteca de Ensayo, que además ya nos está acercando, en la clase teórica se ha retomado, se ha tenido en cuenta mucho de lo que vamos a mirar hoy, así que si han estado en la clase teórica van a resolver rápidamente varias de las consecuencias. Fíjense que en este caso a ustedes se les da una información muy importante, porque en particular este editorial da cuenta de una clase textual, que es la del ensayo, que es lo que nosotros vamos a mirar en este segundo eje temático. Entonces ya nosotros sabemos claramente que estamos ante un ensayo que pertenece o que tiene como secuencia predominante cuál. ¿Cuál es la secuencia predominante en un ensayo? ¿Será la argumentativa? Exactamente. En un ensayo, que es una clase textual o género discursivo, recuerden ustedes, voy a tener como secuencia predominante la argumentación. Y después de ahí yo puedo tener otras secuencias también, seguramente, y que vamos a ir rastreando y vamos a ir mirando otras secuencias. Pero la predominante va a ser, o envolvente también, que así lo han visto en las clases teóricas, predominante o envolvente porque a veces es una que no abarca mucho, pero envuelve a todo el resto, esa, la predominante va a ser en este caso la argumentativa, en un ensayo. Y en este caso se cumple claramente. Tenemos la portada, que suele repetirse la misma información que nos aparece en la tapa, por ahí, sin alguno de los elementos. En este caso, fíjense que es lo que aparece. Está en otro orden, sigue apareciendo en un tamaño mayor el título. En este caso, la tipografía da cuenta de que está todo en mayúscula. Y luego tenemos el subtítulo y aparece luego el nombre del autor. Tenemos ahí una página en blanco que suele pasar, suele suceder así en algunas ediciones, o en algunas editoriales que toman esa decisión. Y luego volvemos a encontrar, en esta especie de postportada que podríamos decir, la misma información nuevamente con, en este caso, el nombre del editorial. Y aquí tenemos todo lo que son las menciones legales, cuándo se presentó de manera digital, porque está en soporte papel, pero es un libro muy caro, porque es de editorial española, pero lo bueno es que se lo puede conseguir en formato digital. Y ahí está, bueno, en qué momento se editó de manera digital. Es un texto relativamente nuevo, bastante nuevo el que estamos leyendo. Y bueno, fíjense ustedes, ahí están todos los datos, que se suele considerar en todos los datos. Quiénes han participado, por ejemplo, en la toma de decisiones de los dibujos, en este caso, quién ha realizado el diseño. Y bueno, como les decía hace un momento, las menciones legales, código y demás. ¿Quién lo convirtió en formato digital y demás? Aparecen toda esa información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué elemento paratextual es este que tenemos aquí? Una dedicatoria. Dedicatoria. Una dedicatoria, exactamente. En este caso tenemos la dedicatoria que en cualquier libro, bueno, puede estar o no. Acá ya entramos en el plano de los elementos que pueden ser accesorios, que pueden estar o no presentes y no cambia esencia del texto, ni de la clase textual, ni nada por el estilo. En este caso se ha tomado la decisión de incluir una dedicatoria a mi madre, mano firme de algodón. Ya tenemos una antítesis en una misma frase, mano firme de algodón. Es como llamar la atención, en este caso, porque la unión es una misma frase de elementos opuestos. Algo duro, pero a la vez suave. Mano firme de algodón. Una imagen bien bonita y bien gráfica, en realidad. Es decir, mano firme de algodón. ¿Qué tenemos luego aquí? Esto sí se mencionó en la clase teórica de hoy. ¿Qué son todas estas palabras que ocupan dos páginas? Epígrafes. Los epígrafes. Bien, los epígrafes, exactamente. Aquí tengo varios epígrafes. ¿Y qué función tienen los epígrafes en un texto? ¿Para qué están? ¿Qué es lo que suelen hacer? Porque además, fíjense ustedes que están al inicio, están en una hoja solitos, no necesariamente va a haber, tiene que haber más de un epígrafe. En la mayoría de los casos, en muchos libros que uno ha tenido la oportunidad de mirar, leer, acercarse, aparece un solo epígrafe. No muchos, en este caso en particular, aparecen varios. ¿Y qué función tienen? Porque también es llamativo que estén al principio del texto. ¿Pueden hacer referencia a la totalidad del texto? Bueno, sí, es como una pequeña invitación. Todos los elementos paratextuales terminan siendo como invitaciones al lector. A ver si el lector se deja atrapar o no. En este caso, claro, es como, como decíamos hace un momento, la definición de cualquier elemento paratextual es el umbral, el texto es la entrada. Y si llegas a ser atrapado, entras, atravesas el umbral. Pero si no te atrapas, no lo atravesas, al umbral. O si lo atravesas por ahí, no quedas realmente atrapado. Fíjense de qué se tratan estos epígrafos. ¿En qué sentido son un acercamiento o una entrada? Primero se parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí? Bueno, hablando de la escritura, fíjense, podríamos decir también, en uno de los apartados se habla de los sistemas de escritura, de los fenicios, después de lo que hicieron los griegos, no sé si han llegado o no a esa parte, pero bueno, se habla casualmente de cómo se ha ido cambiando el alfabeto, la forma de escribir, sobre qué soporte se escribía y demás. Luego también, ¿no? Sí, sí, perdón. Buenas tardes. Eso vendría a ser a lo que se denominaba antes como dibujos en las tablillas de los griegos. Exactamente. A los dibujos que tienen voces, porque bueno, escribían lo que pasaba, sucedía en ese periodo. Exactamente. Sí, gracias. Las tablillas de arcilla, ¿sí? Como decía recién la compañera, ¿sí? Bien, a ver, voy a pasar. O sea, al nombrar este elemento paratextual, ¿ponemos un ejemplo o simplemente nombramos como epígrafe? Sería bueno que ustedes vayan nombrando, o sea, no que solamente hagan un relevamiento, porque yo puedo poner esta tapa, portada, postportada, dedicatoria, ¿no? Que es todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, epígrafe. Pero si yo no pongo un ejemplo o describo en el caso de la tapa, como hicimos recién, tenemos elementos icónicos y elementos textuales. En el elemento icónico aparece la imagen del junco, el dibujo del junco en realidad. En el elemento textual tenemos el manejo de la tipografía. Es como que no estoy haciendo un análisis, ¿no? No es que solamente voy a hacer un relevamiento, sino que además en ese relevamiento tengo que ir haciendo un poco de reflexión de qué función tienen cada uno de estos elementos paratextuales. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bien. No, no, por favor. Bien, entonces, si nosotros seguimos avanzando, fíjense en estos elementos paratextuales, ¿cómo nos van introduciendo en algunos de los temas que se van a tratar, en este recorrido que hace Irene Vallejo? Los signos inertes de un alfabeto se vuelven significados llenos de vida en la mente. Y leer y escribir alteran nuestra organización cerebral. Esta idea de, claro, cómo el alfabeto en sí, cómo el texto en sí cobra un significado y tiene realmente una significación cuando uno toma el texto, ¿no? Me hace recordar un poquito al cuento, entre comillas, de Julio Cortázar, el diario a diario, que es como una hoja, un diario en sí es leído por una persona, después pasa otra persona, después queda olvidado en el banco de una plaza, y bueno, después alguien lee una hoja, y después cuando ya nadie lee esa hoja y el viento se la llevó, termina envolviendo unas papas, creo, no recuerdo bien en qué terminaban envolviendo, pero terminaban envolviendo, terminaban en una verdulería, ¿no? En esa hoja. Entonces, cómo un texto en sí tiene significado cada vez que uno se acerca a él, pero también cómo te permite, ¿no? Abrir la cabeza, como decíamos hace un momento, queramos o no, el texto te transforma, ¿no? Cuando uno lee un texto te va transformando, aunque sea de manera inconsciente, pero hace ese trabajo el texto. Y luego también, ¿no? Cómo va avanzando, fíjense ustedes, ¿no? No tienen desperdicio los epígrafes, pero tampoco quiero que nos quedemos, como decías hace un momento, tanto en estos, en cada uno de los detalles, porque si no se nos va a hacer como que mucho, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? El epígrafe que sigue, imaginar, la cuestión de la imaginación, algo tan inimaginable como en el caso de lo que le pasó a Homero, ¿no? Esto que dice Marilyn Robinson, cuando era pequeña, cuando era niña me gustaba leer, ¿no? Este, el título, fíjense, ¿no? Cuando era niña, es como que después, ¿qué habrá pasado, no? Puede dejar pensando así o no, pero bueno, ese es otro viaje que uno puede hacer o no. Luego, fíjense, esta imagen también de Antonio Basanta, que una lectura siempre es un viaje, unirse para encontrarse, ¿no? Este, por ahí cuando uno piensa, cuando se habla a veces de las funciones que puede llegar a tener la literatura, cuando se teoriza un poco quizás sobre ello, sobre ella, sobre la literatura, a veces dicen algunos autores que terminan siendo como una posibilidad de evasión, una posibilidad de un viaje, como dice aquí, de trasladarse a otro lugar, y esta imagen así tan metafórica, unirse, un viaje en el que uno se va, pero ¿para qué se va uno? Para encontrarse, nuevamente, y volver, ¿no? Con algo nuevo, con una mochila nueva, cargada de cosas seguramente, ¿sí? Por eso lo que dice luego, ¿no? Leer, en definitiva, nos vuelve a nuestra condición de nómadas, ¿no? Este, no, 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 no nos quedamos en un lugar, aunque sí estamos en un lugar de manera física, pero la lectura nos permite irnos a otros espacios, trasladarnos, ¿sí? Y luego el último, este de Emilio Valledó, el libro es sobre todo un recipiente, donde reposa el tiempo, ¿sí? Pero bueno, luego lo que uno va haciendo, y lo que dice luego es una imagen también muy bonita, ¿no? Esto de decir que el libro es una prodigiosa trampa, con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera que llevaba la experiencia del vivir hacia la nada del olvido, ¿no? Un libro te puede terminar atrapando, ¿no? Como dice aquí, depende, obviamente, como les dije hace un momento, de acuerdo a las lecturas que nosotros estuvimos haciendo las entradas, a ver si se dejan atrapar o no ustedes. Luego, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es la introducción eso? En realidad, no sé si han tenido oportunidad de leer el texto, ustedes, lo voy a hacer así un recorrido así rápido, fíjense que tenemos primero, un título de una especie de capítulo, digamos, podríamos decirlo de esa manera, y cada uno de ellos tiene a su vez un número determinado de apartados, ¿no? Por ejemplo, acá, la Revolución Apacible del Alfabeto, es un título, como les decía recién, de un capítulo que a su vez tiene una subdivisión. En 38, 39, 40, 41, 42, y luego tenemos otro título de un capítulo. ¿Por qué podríamos decir que son una especie de capítulo? Porque hay aquí un espacio en blanco que, fíjense, que nos marca un cierre, como hasta aquí llegó una reflexión, bueno, ahora pasamos a otra. ¿Qué pasa en cualquier libro, no? Cuando nosotros creemos un libro hasta de corte teórico, termina un capítulo y suele haber como una especie de espacio en blanco, que permite decirme hasta acá llegó esta reflexión, bueno, lo que sigue continúa otra, ¿no? Entonces acá podríamos decir que cada capítulo está titulado, a su vez, en este caso tenemos título de capítulo y a su vez cada capítulo está subdividido por apartados que están numerados, como decíamos recién, en este caso, la Revolución Apacible del Alfabeto que va del 38 al 42. Todos esos apartados se tienen en este caso. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran ir haciendo hasta ahí? No, por ahora no. Bueno, igual si después, no se preocupen, están los espacios, ¿no? Bien, veamos ahí. Vamos a ir mirando ahora, les voy a leer la consigna, la que sigue, para que nosotros podamos ir trabajando luego con el texto en sí. La siguiente consigna dice, a partir de los datos paratextuales, no, perdón, en la primera consigna decía, menciona los elementos paratextuales que hayas identificado, que eso lo acabamos de hacer juntos, y dentro de la misma consigna dice, ¿a qué clase textual pertenece el texto? Que ya lo dijimos, ¿a qué clase textual o género discursivo pertenece este texto? Comentativo. A ver. El ensayo. Ensayo. ¿Sí? No sé quién intervino antes de la compañera, pero recordemos que... Yo, yo, yo. Bien, 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 Agustín. Sí, bien, Agustín, ahí está. Ahora, ahí tú, gracias. Esa sería la secuencia predominante, ¿sí, Agustín? La argumentativa sería la secuencia predominante. Cuando nosotros hablamos de la clase textual o género discursivo, estamos hablando dentro del mundo, en este caso, de lo que nosotros pensábamos como la tipología textual, quizás hasta el momento, que nosotros no hablamos de tipología, sino que hablamos de secuencias, recuerden ustedes, desde la cátedra hablamos de secuencias, ¿sí? En un texto puede predominar, por ejemplo, como en este caso, una secuencia argumentativa, pero, además de la argumentación, yo puedo tener otras secuencias que van a funcionar como auxiliares, que van a acompañar al texto que estoy leyendo, ¿no? Por ahí voy a tener una narración, que en este caso hay muchísimas narraciones que cumplen la función de acompañar esa argumentación en este caso, ¿sí? Pero dentro de ese gran mundo de textos que me quieren convencer y demás, que tienen como secuencia predominante la argumentación, yo tengo muchas posibilidades. Entre esas posibilidades tenemos el ensayo. Esa sería la clase textual. ¿Se entiende, Agustín? Sí, profesor, justo estaba viendo el cuadrito, justo lo encontré, y el género discursivo es el ensayo literario, así mismo, ¿no? Sí, en este caso sí, ensayo literario, porque yo puedo tener muchísimos tipos de ensayos. Me leo un Arturo Jauretche, y bueno, y por ahí va a decir un ensayo político, quizás. Sí, yo me quedé con la anterior, con la secuencia predominante, por eso, pero está bien, profesor, gracias, igual. No, 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 está bien, hay que detenerse y charlarlo, porque por ahí es que la duda de uno puede ser la de muchos que no quieren hablar. Obvio, la vergüenza a veces. Claro, no, acá no hay vergüenza, aquí vamos a tener vergüenza, chicos, ya está, ya no, nada. Bien, bien, gracias, Agustín. Estamos entonces, como lo que es, o como para pensar la clase textual, entonces, como dijimos recién, ensayo, ¿sí? No les pusimos ahí un porqué, pero tenemos elementos que después lo vamos a retomar con las siguientes consignas, por eso ahí no les preguntamos, ¿no? El porqué del ensayo en particular. Luego, como segunda consigna, nosotros les pedimos que a partir de los datos paratextuales, ustedes armen la cita bibliográfica del texto. Entonces, nos vamos de nuevo a la tapa, y vamos a ir pensando en lo que es la cita bibliográfica. ¿Cómo se arma una cita bibliográfica? ¿Qué elementos tiene que tener? El apellido, el nombre, el año de edición del libro, el título, la editorial, el lugar, y las páginas, a veces se pone la cantidad de páginas, ¿no?, del libro. Bien, en la cita, perfecto, muy bien, Agustín. En la cita bibliográfica, bueno, las páginas no hacen falta, sí en las citas textuales. Cuando yo cito textualmente algunos apartados, algunas palabras de un texto, entonces ahí yo agrego las páginas, ¿sí? O cuando voy a hacer un comentario, por ahí, una ficha de comentario, por ejemplo, y retomo, no sé, cinco páginas, entonces pongo de la página 66 a la 71, por ejemplo. Entonces ahí sí voy a tener que explicitar la cantidad de páginas. Pero viene el orden, perfecto, no sé si todos han logrado mirarlo. Los que se animen a ir escribiendo, ahí escriban en el chat, según los elementos que ha marcado de forma ordenada, muy bien, el compañero, porque además es una cuestión de que presentemos los elementos, pero que estén ordenados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Apellido y nombre, tenemos, si alguno se lo quiere ir escribiendo, así nos queda ahí en el chat y después lo podemos copiar sin problema. Apellido y nombre, ¿sí? ¿Qué tenemos luego? El año, que aquí no lo tenemos, lo vamos a buscar más abajo. ¿Sí? Ahí estamos con el año. ¿Cuál es el año en este caso? 2019. 2019. ¿Sí? Hay escuchado algunos de fondo, pero bueno. Yo, profe, porque la próxima había dicho, como fue un libro que ganó un premio el año pasado, tenía entendido que el libro salió realmente en el 2020. No, es que este es en formato digital, porque en septiembre, en septiembre del 2019, se hizo la publicación y el formato digital y demás, pero vieron que después, cuando se hace mucho más popular y tiene mucha más llegada, se vuelven a hacer revisiones, entonces se hicieron revisiones en papel, y eso es lo que luego, bueno, acá obtuvo el premio, fíjense, septiembre del 2019, ya estaba terminando el 2019, en el 2020 obtuvo el premio y ahí ya el texto se publicó de manera un poco más masiva. ¿Sí? Perfecto. Pero para eso es importante siempre mirar todos los elementos para textuales, porque en algunos casos, inclusive, bueno, ahora ya como que no es tan obligatorio, pero en algunos casos, no solamente estaba el año de edición, en este caso del formato digital, que es lo que nosotros tenemos acceso, sino que también aparecía el año de la edición que se tenía en ese momento en las manos, y la primera edición. Entonces, por ejemplo, acá podría haber dicho, la edición 2020, por ejemplo, primera edición 2019. Entonces, uno tendría que poner ese dato claramente. ¿Cómo iría quedando entonces? Veamos hasta aquí. ¿Cómo iría quedando? Entonces, a ver, vamos a ir poniendo, por general voy en mayúscula, el apellido, yo lo estoy escribiendo en la chacha, que nadie se tenía. Va el apellido, todo con mayúscula, luego va el nombre, entre paréntesis va a ir el año 2019, luego, en cursiva, suele ir el título, y en este caso el subtítulo también es muy importante, porque da cuenta del mundo, que se estaba construyendo en este caso. Entonces, aquí vamos a ir poniendo, estoy tratando de ver el chat al mismo tiempo, es medio complicado para mí, es como que demasiado. Bien, a ver, el infinito en un junco, que esto lo pongo en cursiva, no sé en el chat, a ver si yo lo puedo hacer o no, sino, bueno, igual por ahí no va a quedar en cursiva, pero ustedes descalculo que sí se puede. Ahí está, gracias. Bien, ahí va, ahí va Agustín. Lo único que sí, obviamente, que ustedes recuerden, bien, ahí acuérdate, Vallejo, sin la S, ahí lo está escrito, lo escribió Agustín, en el chat. Fíjense que es importante cuando ustedes lo hacen, en el desarrollo de la consigna, cuando lo presenten, tienen que escribir en cursiva, el nombre del libro, y el subtítulo. O sea, que ustedes acá van a poner, el infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, todo lo que bien puso el compañero, pero en cursiva. Que antes cuando no había computadora, o no era tan accesible como ahora, se escribía entre comillas, o subrayado también, que pueden haber visto ese tipo de citas ustedes, en otros libros anteriores, por ejemplo. ¿Sí? Luego, ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros? El lugar de edición, el lugar de edición, dos puntos, y la editorial. ¿Cuál es el lugar de edición? Lo vamos a buscar en la postportada. ¿Cuál es el lugar de edición? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Esa es la editorial. Yo les adelanté igual. ¿Qué era de dónde? Estoy haciéndose un paso rápido. Una biblioteca de ensayo. Bueno, pero esa es, ¿es todos esos datos? España, creo. España. Fíjense lo que dice ahí, justo ahí. Centro Español de Derecho. Centro Español de Derecho. Bueno, sí, ahí tienen ustedes, bien, ¿de dónde? Es de España. Entonces yo ahí, voy a poner, España, dos puntos, y la editorial. La editorial, ¿no? Que la editorial es esta, solamente es Ciruela, esa es la editorial, ¿no? y vieron que en algunos casos, algunas editoriales tienen así como una división en secciones, y en este caso sucede eso, Ciruela no solamente se dedica a los ensayos, sino que también se dedica a otros, a otras clases textuales, se dedica a otros tipos de secuencias también, entonces en este caso nos está aclarando que estamos en esta sección, ¿no? De la biblioteca de ensayo. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar, por un lado, y lo que nos interesa en este momento es, decimos España, dos puntos, editorial Ciruela, o Ciruela, ¿sí? Y hasta ahí llegó la cita. ¿Estamos? Es importante lo de la cita, y a nosotros también nos preocupa, ¿por qué esta consigna que parece tan insulsa, tan nada por ahí? Porque nos ha pasado en las versiones de los informes, por ejemplo, que no han hecho una cita bibliográfica correcta, algunos ni siquiera las han hecho, ¿sí? Y otros, como les dije recién, no las han hecho, teniendo en cuenta todos los elementos. Entonces, es para ir haciendo esta práctica, que Fernanda también se los dijo hoy día, un poquito así al pasar en la clase teórica, que vayan ensayando ustedes, con la realización de citas bibliográficas, ¿no? De esta manera se hace una cita bibliográfica. ¿Estamos? ¿Vamos? Sí, profesor. Bueno. Vamos ahora, dice, la tercera consigna. Lee las primeras cinco páginas, y determina cómo es la enunciación del texto. Se trata de un enunciado predominantemente objetivo o subjetivo. Proporciona ejemplos que te permitan justificar la respuesta. Bueno, esta está bastante sencilla porque, si ustedes han estado presentes en la clase teórica, uno de los caminos, uno de los recorridos que ha elegido Fernanda para empezar a mirar este texto, fue casualmente una de las, como ella denunció, dimensiones escriturales, fue la dimensión enunciativa. Entonces, ya ustedes tienen ahí la respuesta, ¿no? Pero, por ahí como no todos han estado en la clase teórica, vamos a mirar un poquito el texto, y luego dan rienda suelta a todo lo que han escuchado y a lo que quieran comentar. ¿Bien? Vamos entonces, vamos a leer las dos, tres primeras páginas, ¿no? Para que podamos avanzar con todo, igual todavía estamos bien con el tiempo, pero tampoco quiero que se duerman. La revolución al pasible del alfabeto, apartado 38. Nosotros, habitantes del siglo XXI, damos por hecho que todo el mundo aprende a leer y escribir en la infancia. Nos parece un conocimiento asequible al alcance de cualquiera. Ni siquiera imaginamos que pueda haber entre nosotros personas analfabetas como Jana. Pero existen 670.000 en España en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Yo conocí a una, fui testigo de su impotencia ante situaciones cotidianas como orientarse por la calle, encontrar el andén correcto de una estación, y cifrar la factura de la luz. Aunque me pregunto si alguno de los que sabemos leer entendemos el embrollo de las tarifas eléctricas. Estar con la papeleta escogida para votar o elegir un plato en un restaurante. Tan solo los lugares conocidos y las rutinas repetidas tranquilizaban su angustia ante un mundo en el que era incapaz de desenvolverse como los demás. Dedicaba un esfuerzo agotador a ocultar sus condiciones de analfabeto. He olvidado las gafas en casa. ¿Podría leerme esto? Y esa necesidad de fingir acababa marginando la de las relaciones normales con los demás. Recuerdo sobre todo el desamparo, el repertorio de pequeñas mentiras necesarias para pedir ayuda, y yo me perdí, para pedir ayuda a los desconocidos sin pasar vergüenza. La minoría de edad sin fin. En la ceremonia, el cineasta Claude Chabrol captó el lado oscuro e inquietante de esta silenciosa exclusión, mostrando la protagonista irónicamente llamada Sophie. Se basaba en una novela negra de Ruth Rendell, Un juicio de piedra, que describe la obsesión desesperada y al final sangrienta de una mujer analfabeta por proteger su secreto. Leemos más que nunca. Estamos cercados por carteles, rótulos, publicidad, pantallas, documentos. Las calles rebosan palabras desde los grafitis de las paredes hasta los anuncios luminosos. Parpadean en los teléfonos móviles y las pantallas de los ordenadores. Textos en distintos formatos conviven con nosotros en nuestra casa como tranquilos animales de compañía. Nunca había habido tantos. Nuestros días están atravesados por continuas ráfagas de letras escritas y alarmas que anuncian su llegada. Dedicamos varias horas de nuestra jornada y de nuestro ocio tamboriliar sobre distintos teclados. Cuando nos requieren rellenar un formulario entre una ventanilla, nadie tiene nunca la cortesía de preguntarnos si sabemos leer. Hasta en las situaciones más corrientes quedaríamos excluidos si no fuéramos capaces de escribir con rapidez. Ana María Moix me contó una vez que en los años 70 un mediodía quedó a comer con la prodigiosa camada del boom latinoamericano. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Bryce Echenique, José Donoso, Jorge Eduard. Entraron en un restaurante de Barcelona donde había que apuntar el pedido y entregárselo por escrito al camarero. Pero ellos bebiendo y conversando se desentendieron del unión y de las aproximaciones interrogativas de los camareros. Al final tuvo que interrumpir el maté irritado por tanta chachara apasionada y tan poco de interés gastronómico. Se les acercó y sin reconocerlos preguntó con voz enojada ¿Es que nadie sabe escribir en esta mesa? Hoy asumimos que a nuestro alrededor la inmensa mayoría de la gente lee y escribe. Detrás de esta situación hay una larguísima ruta de siglos. Igual que la informática, la escritura fue al principio el voto cerrado de unos pocos expertos. Sucesivas simplificaciones han permitido que millones de personas utilicen esas herramientas en su vida cotidiana. Para esta progresión, que en el caso de los ordenadores se ha cumplido en solo unas décadas, hicieron falta miles de años en la historia de la escritura. La rapidez de los cambios es uno de los rasgos definitivos del pasado remoto. Hace seis mil años aparecieron los primeros signos escritos en Mesopotamia, pero los orígenes de esta invención están envueltos en el silencio y el misterio. Tiempo después y de forma independiente, la escritura nació también en Egipto, la India y China. El arte de escribir tuvo, según las teorías más recientes, un origen práctico, la lista de propiedades. Estas hipótesis afirman que nuestros antepasados aprendieron el cálculo antes que las letras. La escritura vino a resolver un problema de propietarios ricos y administradores palaciegos que necesitaban hacer anotaciones porque les resultaba difícil llevar la contabilidad de forma oral. El momento de transcribir leyendas y relatos llegaría después. Somos seres económicos y simbólicos. Empezamos a escribir inventarios y después invenciones. Primero, las cuentas. A continuación, los cuentos. Los primeros apuntes eran dibujos esquemáticos. Una cabeza de buey, un árbol, una jarra de aceite, un hombrecillo. Con esos trazos, los antiguos tratamientos inventariaban su rebaño, su bosque, su despensa y sus esclavos. Al principio, imprimían esas formas en la arcilla con pequeños sellos y más tarde las trazaban con cano. Los dibujos tenían que ser sencillos y siempre los mismos para que se pudieran aprender y desistrar. El siguiente paso fue dibujar ideas abstractas. En las primitivas tablillas sumerias, dos rayas cruzadas describían la enemistad, dos rayas paralelas la amistad, un pato con un huevo la fertilidad. Me gusta imaginar a nuestros ancestros saboreando la excitación de plasmar por primera vez sus pensamientos cuando descubren que el amor, el odio, el terror, el desaliento y la esperanza podían escribirse. Pronto se planteó un problema. Hacen falta demasiados dibujos para dar cuenta del mundo exterior e interior. Desde las pulgas a las nubes, desde el dolor de muelas al miedo a morir. El número de signos no dejaba de aumentar sobrecargando la memoria. La solución fue una de las mayores generalidades, original, sencilla y de incalculables consecuencias. Dejar de dibujar las cosas y las ideas que son infinitas para empezar a dibujar los sonidos de las palabras que son un repertorio limitado. Así, a través de sucesivas simplificaciones llegaron a las letras. Combinando letras hemos conseguido la más perfecta partitura del lenguaje y la más duradera. Pero las letras nunca han dejado atrás su pasado de dibujos esquemáticos. Nuestra D representaba en origen una puerta. La M el movimiento del agua. La N era una serpiente y la O un ojo. Todavía hoy nuestros textos son paisajes donde pintamos sin saberlo el oleaje del mar donde aceptan peligrosos animales y miradas que no pestañean. Vamos a hasta ahí nada más. Podríamos seguir pero como les dije vamos a ir haciendo así como una muestra un recorrido. Bien Lucas que estés bien chica para que ya se retiró ya. Bien a ver recuerden presentar nada más. Veamos entonces ahora respecto del denunciado ¿Qué tipo de denunciado tenemos entonces aquí nosotros? Ahora si pueden contar lo que hemos escuchado en la clase TV. Pero se está viendo otra cosa pero que se ve ahí está. Ay perdón si yo estaba cerrando ya la lista perdón. ¿Cuál era la pregunta? Recuerden vuelvo a recordarles la pregunta en la tercera consigna vayan ahí anotando o grabando se les desea a ustedes que lean las primeras cinco páginas y luego determinen cómo es la enunciación del texto. Esto que ya habíamos visto nosotros antes que habíamos tenido en cuenta que en un texto podemos tener dos tipos de enunciado predominante. En un texto puede haber un enunciado predominantemente subjetivo o predominantemente objetivo. solo una de las dos posibilidades. Bueno en este caso y de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado ¿qué tipo de enunciado se domina? ¿subjetivo u objetivo? Subjetivo Subjetivo Sí, exactamente. No solo porque ya lo dijo la palabra Fernanda sino porque ¿qué es lo que vemos? ¿qué ejemplos podríamos nosotros considerar en este caso en el texto para poder hacerme esto? Porque por más de que nosotros no les digamos desentrifiquen fragmentos y demás por más de que no hagamos ese pedido ¿no? Como te dice acá por una de ejemplos que te permitan justificar tu respuesta y bueno ustedes tienen que ir pensando estas justificaciones. ¿Por qué podemos decir que es un enunciado más bien o subjetivo? Que predomina el enunciado subjetivo. que está en tercera persona está en primera persona en primera persona oh ya la saqué Bane yo la había cerrado a la lista de asistencia la vuelvo la vuelvo a abrir por ahí a ver dos segundos ahí te doy y bueno y vemos bien a ver veamos entonces aquí en este caso ¿sí? ¿por qué tenemos entonces por el uso de la primera persona? Como algunos por ahí no logro escucharlo no sé si alguien dijo tercera en algún momento generalmente recuerden ustedes que la tercera persona o en personal predomina en lo que es un enunciado más bien objetivo en este caso tenemos nosotros un enunciado subjetivo desde el principio ¿no? que se mantiene además ¿no? porque yo puedo tener al principio pero después se puede ir dibujando un poco la cosa y hacer una presentación en primera persona después dedicarme solo a hacer un desarrollo más bien teórico sin incluirme y sin terminar de apropiarme del texto en sí ¿no? en este caso no sucede esto ¿no? ah bien según Agustín dice que de rato se corta bueno si a varios pasa eso le sé que es mi conexión pero bueno me van me van preguntando ahí dice si no sé Natalia ahí sí ahí he puesto Agustín que sí y bueno uno no quiere ese eneje si no diría que son ustedes no soy yo pero bueno pero bueno desde a varios se les corta debe ser que sí que es mi mi conexión igual voy tratando de ir entonces más lento ¿no? porque si no vamos a perder más entonces decían bueno ahí en la primera línea digamos en la primera oración aparece nosotros que sería la primera persona del plural bien ¿sí? que es un nosotros además gracias Karina que es un nosotros también como se dice en la clase teórica un nosotros inclusivo ¿no? nos incluye a nosotros porque también por ejemplo yo puedo tener un nosotros excluyente ¿no? por ejemplo que hable nosotros los hombres de ciencia por ejemplo y ahí ya nos pueden haber los hombres de las ciencias económicas por ejemplo y ahí varios de nosotros no entraríamos ¿no? a ver Gonzalo que ahí recién estás en el chat es importante que ustedes miren varias cosas me permita hacer dos segundos primero el cronograma en el cronograma ustedes tienen todo detallado por semana que ya está en teoría programado hasta final de año ¿sí? entonces ustedes vayan mirando ahí porque si no es verdad es como decía Wada en el momento se les hace como que mucho que ustedes no han ido organizando en función del recorrido que se les ha planteado ¿sí? ahí está ¿no? este Gonzalo el texto que corresponde al día de hoy por ejemplo que el texto de Irene Vallejo ya están subidos todos los textos del eje están subidos dice que el texto va a haber en la próxima qué tipos de actividades se van a hacer está todo planteado ¿sí? sigue estando abierto el formulario ¿vale? así que ahí este es importante pero vuelvo a pegar el enlace ¿sí? pero como te dije traten porque ya estamos súper súper pasados como te dije recién ahí fíjate sí ya pasé Emanuel también ahí igual nada bien entonces chicos ¿sí? ahí ahí lo a ver ahí lo estoy pasando bueno Nicolás como te dije ¿no? es importante que traten de de estar atentos a lo que es el el cronograma ¿no? completito ¿sí? ahí está entonces para abrir el texto de Vallejo y este para el para el día de para la semana siguiente también y ustedes ahí lo que tienen para cada para cada uno de los cada uno de los de los momentos ¿sí? ahí está de nuevo chicos ¿no? pero bueno por hoy día les damos así y también está subida las actividades de clase ¿no? así que bueno vayan viendo ustedes ahí ¿no? bien pero como te dije Gonzalo tienen que tratar ya son las 5 de la tarde ¿no? ya estamos medio medio pasaditos ¿sí? así que bueno ya vas mirando siempre el cronograma ahí está lo que se va a ir haciendo clase por clase ¿sí? así no se atrasan con los textos porque si no llegamos a la clase y claro estamos así como perdidos ¿bien? bueno avanzamos entonces ya un minutito más y cierro el formulario de asistencia porque si no no vale ¿no? bien entonces como tenemos como habíamos dicho recién una de las compañeras creo que era Karina tenemos el pronombre nosotros ¿no? en este caso que da cuenta de la primera persona que como les decía recién es un nosotros inclusivo o sea que nos incluye a todos ¿no? a todos lo que lo que podemos dar por sentado que leer y escribir es algo que se aprende de solo en la infancia y que además ¿no? fíjense luego tenemos otro pronombre ¿no? que dice nos nos parece a nosotros ¿sí? un conocimiento que es asequible fácil de decir ¿no? para cualquier persona y no siempre termina siendo así ¿no? entonces estas escenas que se van comentando aquí que son escenas no son tan lejanas en el tiempo porque uno por ahí lee estas escenas y piensa que son escenas que no son muy habituales en la actualidad ¿no? pero en realidad fíjense que este relevamiento que se hizo en España en el 2016 da cuenta de hechos muy recientes muy frescos y si haríamos un relevamiento en la actualidad seguramente nos encontraríamos con situaciones similares a las que están planteadas aquí con escenas similares a las que están acá ¿no? entonces tenemos ahí nosotros inclusivo nos incluye a nosotros tenemos el uso de esa primera persona pero no está solo la primera persona del plural sino que si nosotros miramos el segundo párrafo por ejemplo ahí tenemos el uso de la primera persona del singular dice yo y está el verbo además nosotros no es el pronombre sino que también está el verbo ¿no? yo conocí a una y luego sigue ¿no? con la primera persona pero ya no aparece el pronombre de todas maneras el verbo me permite a mí identificar que estoy ante esa persona fui primera ¿no? fui testigo de su impotencia ante situaciones cotidianas ¿no? y da ahí todos los los ejemplos dedicaba un esfuerzo y ahí está hablando de una tercera fíjense ¿no? pero luego vuelve a retomar la primera recuerdos sobre todo el desamparo el repertorio de pequeñas mentiras necesarias para pedir ayuda a los conocidos sin pasar vergüenza recordemos entonces que cuando nosotros hagamos el pensemos las marcas que vamos a señalar como ejemplo en este caso ¿qué tengo que tener en cuenta? bueno en primer lugar como dijimos recién que la dimensión enunciativa da cuenta de un uso subjetivo ¿verdad? es un uso subjetivo el que tenemos en este caso y cómo lo podemos marcar no solo a través de la cuestión lingüística en sí que es lo que acabamos de marcar ¿no? la cuestión lingüística es ver qué pronombres qué verbos son los que a mí me orientan para dar cuenta que estoy ante este tipo de enunciado ¿estamos? estoy retomando de paso lo que vimos en la clase teórica ¿sí? por un lado está la cuestión lingüística entonces pronombres verbos ¿sí? ese es un aspecto cuando nosotros estamos mirando la dimensión enunciativa ¿bien? pero también fíjense que otro aspecto que se ha señalado en la clase teórica son las referencias en este caso que dan cuenta también de lo que es la clase textual o género discursivo ensayo las referencias narrativas autobiográficas ¿bien? porque es como que en este caso esta enunciadora construida por Vallejo porque ella construye a su vez una imagen de enunciadora ella va contando la historia de otros quizás pero a su vez va estableciendo relaciones con sus propios aspectos con sus propias situaciones ¿no? esto que les leí recién por ejemplo está hablando en primer lugar de una situación que le sucede a una persona ¿no? dice dedicaba esta persona dedicaba un esfuerzo agotador a ocultar su condición de analfabeta ¿sí? y bueno y las excusas que ponía y luego vuelve a su propia experiencia en este caso como sensaciones pero en otros momentos también vuelve respecto de lo que a ella le pasaba ¿no? recuerdo sobre todo el desamparo el repertorio de las pequeñas mentiras necesarias para pedir ayudas a desconocidos sin pasar vergüenza la minoría de edad sin fin ¿no? entonces fíjense que ahí tenemos como para que ustedes vayan mirando ¿no? cuando pensamos en el enunciado en este caso subjetivo vemos las marcas lingüísticas vemos también como decimos recién referencias narrativas autobiográficas y también por ejemplo podemos marcar el uso de subjetivemas valoraciones que se van haciendo en este caso para dar cuenta de que estamos ante un enunciado de este tipo ¿sí? esto de decir por ejemplo un conocimiento asequible ¿no? al alcance de cualquiera son valoraciones que son a través de adjetivos en este caso asequible alcanzable que sabemos que no es así pero nosotros pensamos en el siglo XXI que claro la lectura y la escritura seguramente está al alcance de todos ¿no? y bueno y no es tan así entonces ahí hay una cuestión de valoración ¿no? a través de subjetivemas en este caso igual más adelante fíjense ¿no? tan solo los lugares conocidos de las rutinas repetidas tranquilizaban su angustia ante un mundo en el que era incapaz de desenvolverse como los demás ¿no? el sustantivo angustia también en este caso da cuenta de esta de esta subjetivación ¿no? más adelante también dedicaba un esfuerzo agotador ¿no? agotador también a través del adjetivo recordemos que subjetivo podemos tener sustantivos adjetivos y verbos ¿sí? estamos hasta ahí como tienen que ir construyendo esta tercera consigna ¿sí? profe ¿sí? bueno si no van pensando ahí cómo ir preguntando después bueno la cuarta consigna se las leo igual ahora ustedes la ven cuando yo cambio de pantalla ustedes la van bien ¿cuál crees que es la secuencia predominante? ya la dijimos pero bueno tenemos que afirmar a través de ejemplos ¿no? no solamente casi no más de las palabras no más vemos qué fundamentos encontramos en los textos vuelvo a leer la consigna ¿cuál crees que es la secuencia predominante? propone un fragmento que lo demuestre a lo largo del texto hay además otra secuencia nombró al menos una y transcribí el fragmento por supuesto que nosotros ahora nos estamos deteniendo en la primera parte pero tenemos que hacer un recorrido aún mayor ¿no? entonces bueno a ver ¿qué más podemos decir? más adelante ahora estamos buceando en el principio del texto pero bueno ustedes seguramente van a bucear más tranquilo ¿no? entonces dijimos que ¿cuál es la secuencia predominante de este texto? ¿segú me ha dicho argumentativo? ahí no sé si alguien más dijo algo bueno se han dicho ahí se han solapado yo dije subjetivo me equivoqué ah bien ese es el tipo denunciado ¿sí? sí perdón no 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 pasa nada recuerden que este espacio es de charla y de sacar sin duda así que no no pasa nada entonces como trama predominante ¿no? como secuencia predominante ya estoy en secundario de nuevo le tengo que cambiar el chip acá fijémonos entonces que en este caso tenemos como secuencia predominante entonces la argumentativa ¿bien? ¿y qué otras secuencias han podido apreciar en lo que hemos escuchado hasta aquí en lo que hemos visto hasta aquí? ¿por qué? tenemos que ir buscando ¿no? narrativa muy bien narrativa ¿qué más? ¿alguien encontró alguna más? descriptiva puede ser muy bien también hay descriptivas ¿eh? por ejemplo a ver en este apartadito que está ahí entre paréntesis ¿no? pero es la oración en definitiva pero existen o sea ¿no? y dónde existen o en qué me paso diría Irene Vallejo ¿en qué me baso para afirmar que esto que estoy diciendo de que no nos podemos imaginar en la actualidad que haya gente que no sepa leer ni escribir existen ¿y cómo afirmo esto? lo afirmo porque se hizo un estudio el Instituto Nacional de Estadistas en el 2016 hizo un relevamiento y llegó a y tomó y llegó a la conclusión de que existen 670.000 personas en ese momento que no sabían leer ni escribir en España ¿no? entonces ahí tenemos podremos decir en expositiva descriptiva nos vamos a decir la compañera en este caso ¿ok? entonces vamos tomando así fragmentos ¿no? oraciones que den cuenta de manera representativa estamos ante un tipo de secuencia o ante otro ¿vamos hasta ahí? perdón profe ¿secuencia o qué? secuencia no secuencia predominante ah bien bien ya perdón no 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 está bien está bien está bien pregúntenos entonces fíjense ahí que dice secuencia predominante y luego las secuencias auxiliares ¿no? u otro tipo de secuencia entonces como bien dijeron ustedes recién antes que baje la cantidad de público porque ya estamos 28 eran 23 han ido borrando varios es que vamos más rápido entonces fijémonos aquí ¿no? secuencia predominante dijimos argumentativa y luego bueno fragmentos buscamos hay muchísimo luego otras secuencias encontramos por ejemplo una de las compañeras descriptivas también se dijo narrativa ¿sí? buscamos entonces ejemplos donde se vea que efectivamente que efectivamente estamos ante una o una otra secuencia la quinta consigna dice ¿cómo se relaciona el título el infinito en un punto con el tema escenas sociohistóricas de lectura y escritura? porque el tema del eje es este ¿no? nosotros hemos transitado el primer eje con el que hemos realizado el informe de lectura ahora nosotros lo que estamos haciendo es empezar a transitar este segundo eje que se llama escenas sociohistóricas de lectura y escritura con el cual nosotros vamos a mirar y a empezar a pensar el ensayo ¿no? que es lo que nosotros vamos a escribir y estaría bueno que vayamos teniendo en cuenta por ejemplo esto que se ha dicho hoy día cuando pensamos en las dimensiones escriturales esto de lo que es la dimensión enunciativa que la la subjetivación en sí no solo la construyo a través de la dimensión lingüística a través del uso de la primera persona a través de de verbos que den cuenta del uso de la primera persona pronombres y demás sino que también tengo que hacer referencias autobiográficas entonces voy a tener que ir pensando un poco cómo hacer eso ¿no? pero para eso como dijo Wada al principio de la clase efectivamente los textos van siendo así como modelos ¿no? de cierta manera para que ustedes vayan pensando sus escrituras ¿no? también el uso de subjetivemas ¿no? vayan pensando en todos esos elementos para sus futuras escrituras lejanas ¿no? entonces a ver volviendo a la consigna número 5 ¿cómo se relaciona el título el infinito en un punto con el tema el tema de este eje que es escenas sociohistóricas de lectura y escritura ¿qué relación? esto es muy subjetivo ¿no? algunos tendrán una idea otros otros o sea que estaría bueno que cada uno haga su reflexión pero si alguno la quiere compartir es bienvenida esa reflexión ¿qué relación encuentran ustedes entre el título del libro el infinito en un punto y el tema del segundo eje que estamos transitando? yo creo que es con la imagen de la portada que está con un pequeño y que va haciendo cada vez más grande puede ser como un lo que es la lectura y la escritura se va haciendo empieza con lo pequeño y se va haciendo más y más más grande el infinito del punto también puede ser el infinito de la lectura y la escritura lo que la historia es como va a crecer en el touch muy bien 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 gracias acá también Jesús dice bueno los dos analizan la lectura ¿sí? recuerden bueno ahí ahora por ahí cuando lo escribimos o cuando lo decimos somos muy muy telegráficos en el texto en el desarrollo de las consignas que tienen que ampliarse tratar de no quedarse con una con una idea mínima porque cuando hablamos decimos muchísimo y después cuando lo escribimos no nos quedamos así como que con muy poco ¿sí? tratemos de que sea así como que mucho más amplio la análisis ¿sí? ¿ahí quieren decir algo? no sé hay mucha gente por ahí ¿profes? sí este a ver uno por ejemplo la profe explicaba en la clase teórica que la perspectiva disciplinar que utiliza ella en su texto es histórico ¿no? bien entonces yo creo que este infinito en un junco si uno lo pone en contexto con lo que ella intenta explicar en su texto es que hay muchas variantes que interactúan influyen en lo que es leer y escribir ¿no? hay muchas veces que durante la carrera de cada uno va a ver que la escritura y la lectura no es algo cerrado sino que todo tiene que ver con el contexto socioeconómico sociopolítico sociocultural yo creo que este infinito en un junco está dentro de un marco tan extenso acompañado con esos contextos históricos y culturales ¿no? creo que lo veo de ese lado bueno muy bien bueno por eso fíjense bien gracias por compartir chicos bien es importante que cada uno fíjense ustedes desde sus propias disciplinas desde los recorridos que vienen haciendo vayan pensando qué relación puede tener el título en este caso del texto con el eje que seguramente que es una pregunta que puede llegar a repetirse a futuro también con los otros textos o no bueno ya vamos a ir viendo obviamente que los textos permitan esa relación desde el elemento para texto al título algunos ya desde el contenido tienen obviamente una íntima relación bien vamos hasta ahí o alguien más quiere compartir lo que piensa o bueno o después ya lo harán entonces bueno por escrito es importante compartirlo porque como les dije no estén ahí ayuda a construir entre todos no es lo mismo por ahí que construir en la absoluta soledad no bueno vamos a la sexta con cinta nosotros tenemos en este primer apartado que es el apartado la revolución apacible del alfabeto tienen ahí dos incisos el primero cuál es la función que cumple el ejemplo de Hanna y sus dificultades perdón por ser analfabeta en el mundo letrado ay que mal ahí como como tipiamos el signo de pregunta perdón fíjense ahí cuál es la función que cumple el ejemplo de Hanna que es el que aparece al principio en el primer párrafo y sus dificultades por ser un analfabeta en el mundo letrado entramos acá ya al plano de algunas estrategias argumentativas algunas estrategias que son propias de la argumentación y otras estrategias que comparten con lo que es el explicativo porque depende cada tipo tiene sus propias secuencias como vimos en la clase pasada sus propias estrategias y en algunos casos las comparten vamos a encontrar que hay estrategias compartidas entre lo que es argumentación y exposición que ya lo habíamos charlado también la semana pasada sin embargo vamos a tener algunas estrategias que son propias de la argumentación o propias de la exposición también en este caso tenemos un ejemplo la ejemplificación del caso de Hanna ¿qué función cumple este ejemplo para ustedes? lo vuelvo a poner ahí en pantalla lo vuelvo a poner ahí en pantalla aquí está desde el principio nosotros habitantes del siglo XXI damos por hecho que todo el mundo aprende a leer y escribir en la infancia nos parece un conocimiento asequible al alcance de cualquiera ni siquiera imaginamos que pueda haber entre nosotros personas analfabetas como Hanna sería como para visualizar lo que quiere decir bueno pero para visualizar que específicamente está bien es lo que quiere decir ahí está escrito es verdad pero nosotros tenemos que tratar de que el texto que nosotros sea un poquito así como que independiente de este texto fuente nosotros estamos escribiendo otro texto que va a ir acompañando este texto pero tiene que tener un cierto grado de independencia también a ver cómo lo podrías formular puede ser no sé si es la palabra pero puede ser para personificar a las personas analfabetas a través de Hanna bueno sí esa es también una posibilidad fíjense que a lo que dijo la compañera no sé quién había hablado antes fue Guada no me acuerdo no llegué a mirar quién es ah bien Natalia es fíjense que en lo que vos dijiste ahí faltaría este dato que mencionó recién la compañera ella dijo bueno para personificar o representar al analfabetismo en Hanna por ejemplo pero en qué época en particular es tratar de contextualizar un poco lo que vamos planteando sí entonces aquí fíjense sí perdón no ella ella lo que plantea justamente es una estrategia para para graficar la la hipótesis que ella plantea a ver a ver a ver lo digamos porque hay hay como componentes en el en el texto son predominantes que son objetivos la enunciación es objetiva desde el momento en que da datos específicos y y la la tipología estoy pensando como sumando todos los condimentos que vimos en el pasado la tipología la secuencia es este la secuencia es en este texto en esta parte predominantemente como era dilusiva no bueno me olvidé pero la secuencia es predominantemente ahí no me acuerdo argumentativa dijimos ¿sí? hace un momento en en el en todo desde el principio ¿sí? vos fíjate Guada que en este caso está diciendo ¿no? haciendo una valoración ¿no? esto es decir nos parece ahí ya hay una cuestión de vacilación que no es propia de un texto expositivo ¿no? en un texto expositivo por lo general el lenguaje es una definición o una característica el lenguaje es claro sencillo objetivo y sobre todo como dije recién clave entonces como que no da lugar a dudas ¿no? fíjense que acá en la segunda oración dicen nos parece ¿no? nos parece hay una cuestión de valoración ahí nos parece es predominantemente argumentativa pero puede ser que la estrategia la estrategia sea la estrategia discursiva sea ejemplificadora exactamente sí sí exactamente pero como dije capaz que no se perdió un ratito o no me podía escuchar hace un ratito decíamos que tenemos que tener en cuenta lo que vimos en la clase pasada y si no bueno después revisen el video y demás nosotros vamos a tener tenemos por un lado un listado de estrategias que son argumentativas un listado de estrategias que son expositivas y a su vez tenemos estrategias que aparecen que pueden estar presentes en ambos tipos en la argumentación y en la exposición como en este caso la ejemplificación la ejemplificación puede estar en la argumentación y en la exposición también una estrategia no nos quita digamos no imposibilita que estemos claro exactamente sí ahí en este cuadrito que vieron en la clase pasada en la clase teórica ahí tenemos bien ahí distinguido de todas maneras está así que aquí mirenlo está en el video pero también está en la pista por ahí si no tienen tiempo de mirar el video que para llevar más tiempo por ahí lo localizan en las fichitas que se han presentado de la materia y ya está es mucho más más llevadero y más sencillo después cuando tengan un tentito miran el video ¿sí? entonces aquí no va de nada tenemos entonces acá una ejemplificación y esta ejemplificación que es una estrategia que puede funcionar tanto para la argumentación como para la exposición pero en este caso estamos en la argumentación ¿qué función va a cumplir? va a cumplir la función por ejemplo de representar en una a varias personas o a todas las personas entre comillas analfabetas en pleno siglo XXI va a demostrar que que en realidad este lo que es la alfabetización el saber leer y escribir no es algo que todo el mundo aprende en la infancia ¿sí? o sea retomamos lo que se va planteando en este caso en el texto ¿sí? para poder ir construyendo lo que se va marcando en este caso ¿vamos hasta ahí? Sí, profesor bien bueno espero que así sea el inciso B ¿por qué para la autora la invención del alfabeto supone una revolución? ¿qué aspecto de la escritura revolucionó? veamos a ver si han llegado hasta esa parte ¿qué puede ser donde iba de los periodistas porque solamente se usaban para contar a las letras se usaban para narrar estar ahí como decía contar lo que era el amor lo que sentían pero a través de palabras exactamente comenzaron ellos a ver bueno esa parte si la leímos la leímos entre todos comenzaron a ver que en realidad los dibujos o esta especie de ideogramas que había en un principio no eran tan funcionales porque claro comenzaron a tener que diseñar más ideogramas más ideogramas y era como que demasiado tratar de de ver de armar más ideogramas para representar todas las frases o las realidades que se querían figurar no era como que ya la memoria no iba a dar para más entonces en ese sentido fue mucho mejor o fue mucho más operativo empezar a a trabajar ya a partir de los sonidos de manera fonológica en este caso fonéticamente digamos mejor dicho para poder inventar o dar origen a lo que es el alfabeto que es lo que están mostrando aquí en pantalla lo que habíamos visto hace el momento los primeros puntos eran dibujos pero a medida que fue pasando el tiempo ya eran ideas abstractas y ya esto se iba haciendo cada vez más difícil más difícil y más problemático hasta que se tuvo que llegar al punto en el cual llegaron las letras porque ya no era posible tanta información en la cabeza ¿sí? entonces ¿por qué la autora? ¿por qué para la autora la dimensión del alfabeto es una revolución y más adelante tienen más elementos todavía así que revisen más adelante también vamos mirando las últimas dos consignas que tenemos que también están en cuenta de lo que es las estrategias que se presentan en lo que es la argumentación pero también fíjense que la cita de autoridad la vamos a encontrar en lo que es un texto expositivo ¿verdad? la cita de autoridad la tenemos en la exposición y en la argumentación pueden aparecer en esas dos posibilidades entonces en este caso en la consigna 7 se les pide en el apartado 45 observen ustedes el apartado de la página ya estoy dando se cita a Wegner y a Borges ¿en qué estilo están estas citas? vamos vamos hasta ahí veamos que ya me entró la duda si era el apartado o la página ahí vamos a mirar acá está no, sí el apartado 45 ¿sí? acá está en pantalla el apartado 45 fijémonos ahí logran visualizar todos han encontrado así rápidamente han detectado a Wegner y a Borges sí bien a ver ¿quién se anima a tirar la primera piedra? ¿de qué manera se cita a Wegner y de qué manera se cita a Borges? a Wegner se la cita de manera indirecta muy bien o sea de hecho si bien está el apoyo de autoridad sobre Wegner no lo hace de una manera tan directa como lo es al último de las palabras y tampoco coloca las comillas porque no está diciendo explícitamente y tal cual como lo dijo Wegner sino que lo está ¿cómo se puede decir? hace una reelaboración un parafraseo exactamente él está parafraseando él lo está elaborando desde su punto de vista o sea desde su perspectiva no sé si quiere que lo lea a ver sí sí por favor dice tras sus experimentos desde los años 80 en adelante y ahí dice Wegner piensa que si recordamos dónde encontrar informaciones importantes incluso sin retener el conocimiento concreto estamos ampliando las fronteras de nuestro territorio mental es el fundamento de su teoría de la memoria transactiva perdón según Wegner hay otra nadie recuerda todo almacenamos información en las mentes de otros a quienes podemos acudir a preguntar a quienes podemos acudir a preguntar en los libros y en las gigantescas cibermemorias muy bien gracias y no sé ahí no bien 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 gracias por el aporte ahí están aún bien fíjense ustedes lo que acaba de compartir es que ahí tenemos claramente una cita que es indirecta la cita de manera indirecta porque no hay comillas nos damos cuenta que hay una cuestión de relaboración no solamente del concepto sino que además va incluyendo sus propias opiniones porque dice a ver el fundamento es su teoría de la memoria transactiva eso es muy personal y luego también entre entre guiones más abajo dice a quienes podemos acudir a preguntar ¿sí? almacenamos información en las mentes de otros ¿sí? pero a su vez va respetando lo que dice Wagner pero de forma relaborada ¿no? porque dice Wagner piensa que y ahí utiliza un verbo introductor ¿no? que me permite dar cuenta y me está diciendo acá estoy dando cuenta de palabras que dice Wagner pero lo voy a decir con las propias palabras ¿sí? por eso no están las comillas recordamos y ahí aparece ¿no? como le echó el compañero recién lo que dice Wagner al respecto pero desde la perspectiva que yo he analizado de la que he observado entonces esa estaría en estilo indirecto ¿bien? ¿qué pasa con la cita de Borges? es una cita directa bien claramente una cita directa ¿sí? Sule si Sule habías hablado sí Borges bueno a ver ¿por qué cita directa? porque la autora le cita ¿y de qué manera? ¿le puedo ver? sí por favor bueno a ver Borges que pertenecía al grupo de los que piensan de la segunda manera escribió de los diversos instrumentos del hombre el más asombroso es sin duda el libro los demás son extensiones de su cuerpo el microcopio y el telescopio son extensiones de su vista el teléfono es extensión de la voz luego tenemos el árado y la espada extensiones de su brazo pero el libro es otra cosa el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación bien gracias Zule bien nos damos cuenta a ver qué marcas gráficas tenemos nosotros en esto que nos acaba de compartir Zule para decir que estamos ante una cita en estilo directo ¿cómo nos damos nosotros cuenta gráficamente que es una cita en estilo directo a diferencia de la de Webner que nos había leído Nahum? por las comillas son los dos puntos antes de citar las palabras y las ¿qué serían? ¿corchetes esos? comillitas son comillitas claro que encierran lo que dice Borges o sea que está citando explícitamente lo que dijo Borges los Borges Borges sí entonces tenemos como marcas gráficas fíjense que tenemos los dos puntos y las comillas bien y tenemos también un verbo que introduce ¿cuál es el verbo que introduce en este caso? así como teníamos en el anterior bien perfecto teníamos piensa que en Webner y aquí tenemos escribió que también podrían utilizarse otros verbos introductores como cuáles ¿qué otro verbo podríamos utilizar? dice profe Borges muy bien perfecto sí les pido que piensen otras posibilidades sí 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 perdón no no perdón que muchas veces la vi en muchos textos que dicen en palabras de tanto como decía tanto como dijo recién el compañero y así o sea creo que en la que dice en palabras de tanto creo que no hay verbo pero bueno no no hay ahí no hay sí en palabras de no y ahí exactamente sí ahí no hay verbos introductores pero es una frase que de todas maneras permite introducir la voz de otro sea de manera directa o indirecta está muy bien y este ejercicio que bueno parezca tan tan anodino tan tan nada es importante porque ustedes ya tienen que ir pensando en sus escrituras que ahora van a ser un poquitito más complejas entonces ¿cómo voy introduciendo la voz del otro? pensemos verbos introductores o frases como dijo recién el compañero sí usar según también es para una cita directa según Borges sí también porque no según webner también puede ser para directa o indirecta las marcas gráficas son las que me van a ayudar en este caso y además bueno lo que uno va marcando bien estamos Lucas sí bien 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 vamos a la última a la última consignada vamos a la página 26 ¿no? tenemos nosotros ahora a ver otro otro recurso otra estrategia que la encontramos podemos encontrarla en la en la exposición pero es más bien propia de la argumentación es la analogía ¿sí? ¿qué es una analogía? ¿quién recuerda qué es una analogía? o qué y qué diferencia hay con la comparación ¿no? porque bueno a ver en definitiva la analogía también es una comparación pero hay una diferencia ¿no? entre una estrategia y otra antes de buscar la analogía bueno veamos qué es una analogía una comparación sí a ver Sule decía que es una comparación sí ¿qué más Sule? ¿algo más querías decir? no no bueno gracias alguien más ahí estaba si seguía lo que lo que estaba diciendo Sule bueno la la analogía va a comparar un concepto de un ámbito de un conocimiento temático con otro ajeno a ese universo perfecto muy bien Agustín exactamente sí cuando nosotros hablamos ¿la comparación cuál sería profes porque ahí ahora perfecto no hay problema con la comparación de analogía bien bien Guada está bien veamos la diferencia cuando nosotros y que retomamos lo que dijo Agustín recién cuando nosotros hablamos de la comparación estamos hablando de dos elementos que forman parte del mismo campo disciplinar del mismo ámbito científico por ejemplo si yo comparo vertebrados con invertebrados pertenecen al mismo campo disciplinar científico o si comparo no sé dicotiledoñas con monocotiledoñas pertenecen al mismo ámbito científico o si hablo de comparo tipos de lenguaje hablo del mismo campo científico esa es una comparación cuando yo tomo elementos que pertenecen al mismo campo o ámbito científico en cambio cuando yo establezco una analogía lo que estoy haciendo es tomar elementos que no forman parte del mismo campo científico y estoy comparándolos hay un rasgo en común que yo he encontrado entre esos elementos pero que no pertenecen al mismo campo disciplinar ahí está digamos la diferencia entre una estrategia y la otra ¿se entiende de manera teórica Aguada? así lo vamos a ver en el texto ¿sí? vamos al texto a ver ¿está relacionado solamente con el discurso científico o está relacionado con otros discursos con otros con el con el campo disciplinar con el campo disciplinar porque también podemos hablar del ámbito no sé religioso por ejemplo ¿sí? del ámbito jurídico también eso es como el discurso social entonces claro pero acordate pero acordate Aguada que los discursos sociales se materializan a través de prácticas y de ciencias ¿no? en definitiva sí perfecto bien entonces vamos al texto a la página 26 a ver si podemos dilucidar en este caso por qué estamos hablando de una analogía y ya esto es esto ya es lo último esperen que yo me acuerde si era 26 del texto original o era 26 del texto de lo que tenemos aquí a ver acá estamos en la página 25 26 aquí estamos estamos bien en la página 26 ¿sí? miramos aquí a ver en esta página está los disidentes desde acá arran ustedes seguramente ya están viendo ¿no? en la parte que les he marcado ¿no? sí los disidentes son perseguidos se refugian en los bosques alrededor de los caminos ahí no va antes a ver acá perdón fíjense que empieza acá en la página sí apartado 47 ¿están viéndolo todos? sí bien a ver leemos Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros y el título que Ray Bradbury eligió para su fantasía futurista o no tan futurista la historia sucede durante una época sombría en un país en el que está prohibido leer los bomberos ya no se ocupan de apagar incendios sino de quemar los libros es la temperatura de apagar incendio mientras se puede ver la temperatura que está el es la temperatura